les saluda su canal con sentido de la tierra caliente 100% calentano esta es la segunda parte del río balsa que se está extinguiendo se está secándose estamos viendo ahí en la parte de frente la pehuala guerrero y el cantón y estamos aquí ubicados buenos días y pues estamos aquí arriba del puente del cantón observando una vez más de esta parte del municipio de la pehuala guerrero el río balsas vamos a pasar del otro lado buenos días en un momento más vamos a estar en la parte de abajo simplemente quiero mostrarles desde esta parte de aquí arriba del puente miren como ya está disminuyendo el río sigue sigue extinguiendose y pues quise mostrarles desde este panorama el río balsas si recuerdan subí en el mes de octubre un video del huracán estaba crecido el río y miren ahorita como lo encontramos bueno pues vamos a a bajar para ver un poquito más de cerca el río seguimos 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 pues estamos aquí ubicados debajo del puente me vine para acá para abajo para observar de más cerca como les comentaba en el video anterior pues pues el río balsas se está extinguiendo y ahora estamos aquí este es el puente de cantón y para acá está Tlapehuala vamos acercándonos un poquito más pues esta es la segunda parte del video que hice la semana pasada ahí en el mirador del balsas y pues aquí estamos observando como como se está extinguiendo el río y rápidamente quiero comentarles pues que que este río pues su nacimiento viene de 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 los ríos de Puebla de Tlaxcala ahí nace este río y pues comúnmente se le llama río balsas como les comentaba la vez pasada por los balsas de madera y pues este río pues es muy muy largo va va a va a va a parar al pacífico como pueden ustedes observar estamos observando pues algunas aves si este pues que que de cierta manera el impacto ambiental pues viene generar un desequilibrio ecológico vamos a caminar un poquito para acá y pues este río pues es de mucha ayuda para para la gente ya que lo utiliza para sus como sistema de riego para su siembra para el ganado si la gente que pues que de aquí vive también a través de la pesca si miren todo esto todo esto todo esto el río llegaba aquí pues ir estoy estoy pisando ahorita la superficie donde el río debería de tener agua si estamos en el mes de febrero ya terminando el mes de febrero es decir que todavía no empieza la la época de calor que es abril mayo y miren si estamos observando estoy caminando prácticamente en la mitad del río y pues que que se está distinguiendo señores estamos observando aquí el puente estoy aquí caminando miren aquí debería estar todo esto de agua estoy como una isla pequeñita aquí vamos a caminar un poquito más para acá pues este es el resultado nosotros como seres humanos pues desafortunadamente pues generamos contaminación y pues esto es lo que ocasiona que nuestros recursos naturales nuestro río este río es internacional este río es muy conocido mucha gente que que me va a estar mirando este video y que sus recuerdos que vinieron a bañar a pescar a presenciar este río pues para que se den una idea si le estoy en la parte de abajo ahí está el cantón para que nos demos una idea simplemente saber que cuidar nuestro río pues también es una responsabilidad de todos vamos a ir a la parte del otro lado vamos a ir a la parte vamos a ir a la parte vamos a ir a la parte Pues ya es solo el mediodía, el mediodía ya el sol ya empieza a calentar, aquí ubicados en el puente de Cantón, de la región de la tierra caliente. Y que venimos a observar un río tradicional, un río de gran importancia. Estamos observando unas gentes que se están bañando y miren pues ahí tenemos un foco de, un foco rojo de basura y como les decía pues esto es responsabilidad de todos. Ahí estamos también observando una persona que se están bañando, están disfrutando del agua pues me da parte de que pues de cuidarlo. Pues este es su canal con sentido 100% calentano, espero que lo compartan, que le den like, darle me gusta y si no de igual manera pues apoyar este canal. Suscríbanse para yo seguir subiendo videos y con su apoyo pues seguir mejorando poco a poco. Pues ok mi gente Bendiciones Bendiciones Hasta la próxima, Dios me los bendiga y recuerden Y recuerden que Que cuidar nuestros bosques, cuidar nuestros ríos pues es Es responsabilidad de todos para nuestras futuras generaciones Y saber que pues que el agua es vital Los ríos Y tratar de no contaminarlos señores Fue un placer saludarle Desde Cantón La Pehuala Guerrero Hasta la próxima La Pehuala Guerrero La Pehuala Guerrero La Pehuala Guerrero Gracias.